¡Gracias! Y miles de abejas jugando en las trifas Me roban las noches No me dejes solo Y ahora soy tan pequeño Y cuando despierto de una pesadilla Nada cambia Y todo sigue igual Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este cielo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Y este miedo duele más Abrázame, abrázame Aún una noche De miedo en noruega Un llanto descarta un corazón desnudo Una mierda de vida No me dejes solo Que ahora soy tan pequeño Que cuando despierto de una pensación Nada cambia Y todo sigue igual Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Que este miedo duele más Abrázame, abrázame Y no me digas nada Que esta tristeza no me abandona Que este cielo duele más Abrázame, abrázame Muchas gracias, la verdad Gracias por ver el video Gracias por ver el video